El factor recursos financieros obtuvo una calificación de 4-5, lo que lo ubica en un cumplimiento pleno. Los aspectos evaluados permiten constatar que la universidad ha gestionado los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto educativo institucional, los planes de desarrollo y el plan de mejoramiento, a través del seguimiento y actualización de políticas, procesos y procedimientos administrativos que garantizan la gestión eficiente y transparente de las finanzas, procedente de los aportes estatales y los recursos propios dedicados exclusivamente al sostenimiento de la universidad como bien público de la educación. Dicha gestión es especialmente loable porque ha permitido mantener el equilibrio financiero con el 56,19% de las transferencias del Estado y el 43,81% de recursos propios. Pese a este equilibrio, la universidad enfrenta una fragilidad financiera como institución que, al igual que el grueso de las universidades públicas en Colombia, sufre la asignación de recursos estatales exiguos, que si bien pueden leerse como superiores a la inflación en la ventana 2014-2018, no se armonizan con el crecimiento, los costos y gastos de funcionamiento y la operación de la universidad. Las exigencias de la institución para encarar de manera responsable la situación financiera se expresan en acciones como el fortalecimiento de la cultura organizacional, el seguimiento permanente a los ingresos y gastos, la programación de recursos en funcionamiento e inversión en coherencia con las obligaciones y el diseño e implementación de planes de austeridad y racionalización del gasto. Estas directrices y acciones han garantizado cierres fiscales y presupuestales positivos desde 2016 y el aumento significativo del recaudo por otras fuentes de financiación, como la estampilla UPN 50 años de labor. Como aspecto significativo debe subrayarse el fortalecimiento de la cultura de rendición de cuentas al interior de la universidad, como política de transparencia y eficiencia en la que la administración ha estado comprometida sistemáticamente. En la rendición de cuentas se realizan eventos en donde la administración informa a la comunidad universitaria sobre los estados financieros, las fuentes de financiación y el manejo de recursos, como con la publicación de estados financieros claros y sustentados que se incluyen en los informes presentados ante los entes de control. Documentos en los que se constata que la institución cuenta con patrimonio propio que es administrado de forma íntegra, que cuenta con recursos gestionados de manera adecuada, certificada y coherente con las funciones sustantivas y el PI sin que ello pueda confundirse con la idea de solidez financiera.